En esta oportunidad la huella se llegó hasta Salas Crespos y Asociados, esta empresa jurídica especializada en cobranzas para conocer un poquito más acerca de los dotes artísticos de uno de sus integrantes. En este caso, la doctora Angelina Salas Crespos. Mira las siguientes imágenes. Y como te decía, acá en Salas Crespos y Asociados hay un artista y nosotros queríamos conocer un poquito más acerca de ella. Ella es la doctora Angelina Salas Crespos. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, la verdad que nos interesaba este tema de la pintura, de explotar el arte acá en Salas Crespos y Asociados. Y bueno, queríamos saber un poco más acerca de los cuadros. Por ejemplo, ¿cómo surge tu pasión por pintar, Angelina? Bueno, yo te comentaba que después de casi 10 años de estar trabajando y muy abocada también al tema de mi casa, de mis hijos, estaba buscando alguna actividad placentera, alguna actividad que me desconecte un poco del trabajo. Y como el lado mío no va por el tema del deporte, entonces empecé a incursionar en la pintura y comencé siendo autodidacta hasta que vi grandes limitaciones. Entonces, bueno, empecé a asistir a distintos talleres. A través de los cuadros uno primero tiene un momento de introspección, digamos, una manera de hacer, de estar haciendo permanentemente dentro de un ambiente tranquilo, relajado, dentro de mi casa. Y a su vez, después cuando uno comienza con esto, empieza a interesar por el arte, por distintos autores. La pintura básicamente es decorativa, es copiando cosas. Poco a poco uno comienza a soltarse y a tener sus pequeñas creaciones o a modificar cosas que están hechas. Y en este caso estamos en tu oficina que vos has usado justamente la pintura para decorarla. Contanos el proceso, cuánto tiempo te llevó. Bueno, el proceso de estos cuadros ha durado menos de un mes porque era entre medio de la mudanza. Vi un libro con oficinas y vi una oficina con una sala de reunión que estaba así con todas estas flores alegres. Yo realmente le quería dar otro toque a mi oficina que no sea el clásico toque que le dan los abogados, sino algo más empresarial, algo decorativo. Y has decorado todo el estudio también, la oficina del doctor José. Sí, he decorado todo el estudio. He asistido a unos talleres, actualmente estoy estudiando con Susana Herrera en un taller muy lindo que tenemos nuestro día jueves, que es el día sagrado. He aprendido a pintar con Marta Velasco, con Claudia del Navarro. También me gusta mucho hacer pátinas. Para la semana del abogado siempre convocan a los abogados que pintan o que tienen alguna habilidad. Y en el caso mío ya van tres años que voy exponiendo. Particularmente hace un año que estoy abocada a pintar las pinturas de Gustav Klim, que es un pintor australiano de 1800 y pico. Me gusta mucho fijar al óleo, porque el óleo no se seca, entonces te permite de un día a otro, de una semana a otro, seguir corrigiendo y seguir poniendo distintas capas sobre el cuadro. Muchísimas gracias por venir otra vez aquí a Salas Crespo. Y un saludo grande para la huella y los felicito por el programa.